Ahora sí que un objetivo muy preciso que es fortalecer las relaciones comerciales con los agentes de viajes. Van a estar visitando la zona rural nuevamente, lo que viene siendo la noria, la vinata, el observatorio, el acuario, los hoteles de la asociación, restaurantes, también de hacer un esfuerzo más importante para que este crecimiento que está teniendo la oferta, pues sea sostenible, ¿no? Gracias.